Muy buenas Atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en The Padres e Hijos, soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas Dani, buenas Rocco, Frar, ¿cómo estáis? Vamos con el episodio número 44 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid, comentáis también el tema de Renildo, luego vamos a hablar de él, de su Mozambique, que podría volver antes de tiempo Renildo, pero sobre todo también hay muchas noticias que comentar en este episodio del mercado de fichajes, porque ya hay algunos muy avanzados, tanto que pueden llegar esta misma semana, como es el tema de la portería con Moldovan como nuevo portero del Atlético de Madrid y la salida, por tanto, de Gervic rumbo a la Premier League, también en la delantera puede haber movimientos, Moise Kinn suena para reforzar al Atleti, de hecho muchos en Italia de los grandes, Fabrizio, Matteo, Dimaccio, han comentado que ya hay acuerdo con la Juve y que llegaría el Atleti en caso de salida de Ángel Correa, y también otros nombres como el de Soyuncu, el de Vilar El Canús, Calvin Phillips, son muchas las noticias, Javi Galán incluso, que en las últimas horas se ha relacionado a Villarreal, muchas noticias de él que puede ser también otro de los mercados más interesantes, porque ya hay algunos que ya están aquí, algunos fichajes. Encima ya son noticias muy concretas, cosas que van a pasar en muy poco tiempo, como la llegada de Moldovan, la salida de Ivo Gervic a la Premier League, lo de Soyuncu se va a decidir en los próximos días, solo falta el destino, pero el futbolista turco saldrá en forma de cesión hasta final de temporada, luego lo de Correa que se ha estancado, pero ya el Atleti sabe que hay una posibilidad alta de que salgan estos últimos días del mercado, y ya ha llegado a un principio de acuerdo con la Juventus por Moisequín, aparte de eso hay un montón de noticias sobre también la actualidad, la lesión y el estado de César Azpilicueta, así que vamos a por este episodio 44 que viene muy cargado. Pues antes de empezar, como siempre hacemos, os recordamos que tenéis disponibles los parches de De Padres a Hijos, aquí tenéis el modelo y los precios, si estáis interesados podéis contactarnos por correo electrónico, de Padres a Hijos, contacto arrobajemail.com, también a través de Twitter y de Instagram, lo tenéis todo en la descripción del vídeo en YouTube, y si preferís comprar los parches, físicamente están disponibles en el puesto de Jaime, en frente del gran escenario, en los alrededores del Metropolitano. Así que nada, una vez dicho esto, empezamos con este episodio 44 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Y vamos a ir parte por parte, fichaje por fichaje, porque ya digo, son muchos los nombres que vamos a tratar en este vídeo. El primero de todos del que vamos a hablar es Horatiu Moldovan, que quizás, como nosotros hace escasos días, no conozcáis quién es, y es que va a ser el nuevo portero del Atlético de Madrid. El primer medio en confirmar la noticia es Fanatic, desde Rumanía, el portero es rumano, diciendo que el Atleti iba a pagar la cláusula de 800.000 euros. Posteriormente fue confirmado, tanto por marca como por Mateo Moreto, como además por otros medios. Luca Bendoni también comentaba que ya el lunes llegará a Madrid para pasar el reconocimiento médico. Y pues parece ser, o va a ser, seguro, el nuevo portero suplente de Jan Oblak ya para enero, para este mismo mercado. Porque ahora hablaremos de Gerbic, Gerbic también se va a marchar, así que hay un cambio en la portería, que además, por cierto, deja rédito económico. Claro, porque Ivo Gerbic se va a ir por 2 millones y medio. Moldovan va a llegar por 800.000, el portero tiene un valor de 2,6 millones de euros y creo que es una sorpresa porque nadie esperaba que un portero como él fuese a ser el sustituto de Ivo Gerbic, que hasta el momento la figura del portero suplente del Atleti no ha tenido casi relevancia, salvo la temporada pasada por esa lesión de Jan Oblak. Toquemos madera para que no tenga que jugar porque Oblak es el futbolista y el portero que marca la diferencia en el Atleti. Y bueno, buscan esa figura de un portero que acepte ese rol secundario. Según él ha comentado, aún no se cree que haya podido fichar por el Atleti. Es esa oportunidad que solo pasa en la vida y no la ha querido desaprovechar. No es un portero muy alto, mide un 83, que no está mal la estatura, pero en el caso de los porteros no es un portero que destaque por ese aspecto. Con Rumanía hizo una muy buena clasificatoria para la Eurocopa, hablan muy bien. De hecho, en la clasificación para la Eurocopa es de los porteros con mejor promedio, pero es un poco una incógnita porque hemos podido ver muy poco de él con la selección. Y ya, al menos nosotros, no hemos llegado aún a ver la Liga rumana. Y nada, ya está prácticamente cerrado, solo falta que llegue a Madrid, pase el reconocimiento, que se certifique la salida de Ivo Gerbic al Sheffield United y Moldovan será el primer fichaje de invierno del Atlético de Madrid y firmará por cuatro temporadas. Sí, el porcentaje de Atlético de Estás que comentaba era 86% de remates parados en el clasificatorio para la Eurocopa con Rumanía. Es el portero titular de Rumanía, así que, oye, el dato es bueno, pero claro, hay que verle con la camiseta del Atlético de Madrid porque no es lo mismo jugar en la Liga rumana que en el Atleti. Así que también veremos si tiene muchas oportunidades en el futuro, porque Gerbic estos últimos años, salvo lesión de Oblak, no ha tenido tantas oportunidades. Y, por cierto, también confirmaban en Mundo Deportivo de Chema Fuente que el portero va a cobrar en la primera temporada menos de un millón de salario y que irá subiendo conforme vayan avanzando las temporadas. Firmará por unas cuatro temporadas y media o cinco y media, está ahí esa duda. En cuanto al contrato, gracias también a Hiram Gala por ese follow. Y como decía Diego, ya ha confirmado, el propio portero de fichaje ha dicho para DigiSport «Fue muy bonito despedirme de los aficionados, de mis compañeros en el campo. Al principio no me lo creía. Después, cuando vi que las cosas avanzaban, dije que era la oportunidad de mi vida. Puede que este tren no vuelva a pasar. Iré a ver qué pasa. Trabajaré y cuando llegue mi oportunidad estaré... Espero de demostrar, perdón, mi valía». Así que el propio portero ilusionado con la posibilidad de... Bueno, de parar para el Atlético de Madrid, de ser portero del Atlético de Madrid. Como decíamos, Moldovan va a llegar para sustituir a un Ivo Gerbic que se marcha a la Premier League, se marcha a Inglaterra y en concreto se va al Sheffield United, equipo en descenso de la Premier League y según confirmaba Luca Bendoni primero y después confirmaba Mateo Moreto y otros medios, el propio Fabrizio Romano también lo ha dicho, Gerbic va a llegar al Sheffield United por dos millones y medio. Así que, claro, es un portero que terminaba contrato en 2024. El Atleti ha visto la oportunidad de sacar dinero por él ya en esta ventana de enero y se ha movido rápido para fichar a un sustituto. Así que también desde aquí yo creo que deberíamos dar las gracias a Gerbic por el rendimiento que ha dado en el Atlético de Madrid. Por lo poco que ha jugado también yo creo que es algo que tiene su mérito. Un jugador que también llegó muy joven al Atlético y que nunca ha puesto una mala cara ni ha dicho nada porque también entiende. Yo creo que Black es un porterazo y que es difícil poder superarle. Así que, oye, toda la suerte del mundo para Gerbic en la Premier que yo creo que puede llegar, puede ser titular y ojalá pueda hacerlo bien. Por supuesto, hay que agradecer el trabajo de Ivo Gerbic porque cuando tuvo la oportunidad creo que lo aprovechó. Obviamente, comparar a cualquier portero con Oblak es un error porque si no, ninguno va a parecer un portero de élite. Pero creo que en el caso de Ivo Gerbic lo demostró también en Francia en esa sesión en el Lille, que es un buen portero. Creo que lo puede hacer realmente bien con el Sheffield, pero aquí en el Atleti lo hemos visto. Desde que llegó Oblak, salvo los primeros años, el primer año, mal partido ante Olimpiakos, que Moyá ganó la posición a Oblak y luego también por lesiones cuando empezó a entrar el esloveno. Siempre ha sido titular indiscutible, salvo cuando ha habido alguna lesión de por medio que ojalá no haya. También estuvo Lekom el año que Ivo Gerbic se fue a Lille. Tampoco jugó absolutamente nada. Y tenemos que agradecer a Univo Gerbic que se va. Creo que puede ser, lo dicho, importante en la Premier League. Aún así, cuando no jugaba, iba convocado con Croacia. Pero claro, ya Croacia advirtió al futbolista, no estás jugando suficiente e igual hay un momento en el que dejes de ir convocado con la selección nacional. En los próximos días se cerrará, se hará oficial, se va por dos millones y medio de euros. Será muy clara su salida, ya fuese ahora o en verano, cuando acababa contrato, porque lo que estaba claro es que no iba a renovar, porque quería seguir jugando, tener minutos y aquí no lo iba a encontrar. Así que nada, agradecer a Ivo Gerbic estos años en el Atleti. Fue campeón de Liga y le deseamos todo lo mejor por la Premier League. Gracias Aina Javi, gracias a Josi por esos follows. Y claro, nos movemos de la portería, donde ya digo, va a haber movimiento, la salida de Gerbic y la entrada de Moldovan. Y veremos a ver si hay movimiento en la delantera, porque se está hablando mucho de la salida de Correa. Ahora iremos con el argentino, porque también ha ampliado información Mateo Moreto. Pero hay que comentar el nombre de Moise King. Llevamos hablándolo ya varias semanas, tanto en mercados de fichajes como en vídeos de noticias. Y la noticia está confirmadísima, tanto por Mateo Moreto, como por Fabrizio Romano, como por el propio Di Marcio. Desde Italia han hablado los grandes periodistas del mercado de fichajes en el mundo del fútbol. Y han confirmado que el Atlético de Madrid y la Juventus tienen un principio de acuerdo para la cesión remunerada hasta el final de temporada de Moise King. Esto, todos coinciden en que se va a dar, se va a dar el fichaje, la cesión de King al Atlético de Madrid, solo cuando Correa abandone la disciplina rojiblanca rumbo a Arabia Saudí. Están todavía negociando, ahora iremos con Correa, pero parece que el sustituto está elegido. Se habla en su idea de Tiago Almada, pero King es la opción más probable, por opción económica, es más low cost. Y yo creo que el Atleti ha visto eso y se ha lanzado hacia adelante, viendo también que la Juve estaba dispuesta a dejarlo salir. Cuando empezó a sonar, Moise King no nos lo queríamos creer, porque es un futbolista que genera muchas dudas. No somos adivinos, no tenemos una bola de cristal, por desgracia. Igual, si se acaba yendo Correa viene y lo hace genial, pero no sé, dudo de ello. De lo que sí que podemos hablar es de lo que ha hecho Moise King y salvo el año en el Paris Saint-Germain, que claro, estás en un equipo como el Paris, con muchísimo potencial ofensivo y ahí no tuvo malas cifras goleadoras. El resto de Moise King, tanto la Juventus como en el Everton, son temporadas muy flojas para un delantero centro, muy pocos goles, luego también muchísimas lesiones y es un fichaje que genera muchísimas dudas en caso de que se dé, que solo se va a dar si sale Ángel Correa. Fíjate cómo ha cambiado el cuento de pasar de una almada por el que, bueno, iban a pedir unos 20, 20 y tantos millones, parecía que Atlanta United iba a ceder, que no iba a poner ningún tipo de impedimento, a una opción totalmente low cost, sería sacar dinero por Correa. No parece ser que si se va a Correa vaya a ser por esos 30 millones de los que se hablaba. Ya se está hablando de unos 10, 15, 20 millones de euros, que pueda subir el precio por Correa y sería traer a un jugador cedido, pagarías la cesión, como puede ser en el caso de Soyuncu en el tema de salida, se pagaría una cantidad a la Juventus hasta final de temporada, no sé si se guardaría algún tipo de opción de compra por si acaso lo hace muy bien, ojalá, si se acaba dando, que venga el Atleti lo haga genial, pero lo he dicho, genera muchas dudas y también habla un poco de la planificación del Atlético de Madrid, porque son dos futbolistas completamente distintos. Ya no voy a decir con Correa, pero lo podemos comparar con Almada, porque Almada, sí, es un futbolista distinto a Correa, pero guardan ciertas similitudes, Almada es un enganche, que puede jugar algo más atrasado, pero Moise Kinn es un delantero centro puro y no creo que haya cambiado tanto la cosa en el Atleti, porque si crees que Almada es el elegido, porque ahora vas a por un delantero centro. Eso habla de que el mercado del Atleti es constantemente improvisando, al final van a lo que sale más barato, se puede dar la salida de Ángel Correa al fútbol saudí, a la Lidi Had, y en caso de su salida, sería Moise Kinn, porque los periodistas que han hablado sobre ello son muy fiables, empezaron a hablar de Italia, y los periodistas italianos más fiables, como son Fabrizio, Mateo y Di Marchio, han dicho que ya hay ese principio de acuerdo entre el Atlético de Madrid y la Juventus, y todo está a expensas de lo que pase con Correa, que ahora mismo está estancado, pero ahora profundizaremos con el argentino. Sí, según avanzaba lo de Kinn, Mateo Moreto ya decía que lo de Thiago Almada no avanzaba, no avanzaba por un posible fichaje por el Atlético de Madrid, y la sensación que da es que, sí, Thiago Almada interesó al Atlético por si salía Correa, pero salió la oportunidad de mercado de Kinn y se fue a por Kinn. Yo creo que también, como dice Diego, es una improvisación total. Y se lo comentaba también hace unos días, me recuerda bastante al caso de Moussa Dembélé, un jugador, un delantero, que no parece que vaya a tener muchísimos minutos, porque Morata está al nivel que está, esta temporada, la temporada de Dembélé estaba al nivel Luis Suárez, así que no parece que si llega Kinn, si sale Correa, no vaya a jugar mucho. También es un jugador que le falta gol. A mí casi más me gustaba Dembélé en su día que este Moise Kinn, la verdad. Mucho más Dembélé. Sí, ha tenido momentos y temporadas de muy buenas cifras goleadores. Moise Kinn, creo que la temporada de más goles son 13 en el Paris Saint-Germain. Y lleva además, Moise Kinn, lo leía el otro día sin marcar desde abril del año pasado. Ha lesionado. Ha estado lesionado también, es un jugador que... No, no, creo que está actualmente. Ha estado actualmente lesionado, es un jugador también que tiene problemas físicos, así que no sé, es el tipo de jugador que si llega va a ser una cesión, veremos a ver si se queda o no, pero no parece que transmita mucha esperanza en los aficionados de la Leti. Yo preferiría que se quedase Correa, que llegara Moise Kinn, pero bueno, Correa, veremos a ver si sale, porque ya vamos a pasar también al delantero argentino, porque su fichaje por el Aliti Had va avanzando, pero muy lentamente, según ha comentado Mateo Monrito en relevo, las negociaciones es verdad que se están dando, pero comenta el periodista italiano que todavía no hay acuerdo económico entre el Atlético de Madrid y el Aliti Had, la distancia está en el precio final, el otro día ya comentamos que el Aliti Had ofrecía 10 millones, que era totalmente insuficiente para el Atleti, un Atleti que pedía como mínimo mínimo 30, 30 millones, y además el Aliti Had tiene que dar salida a un jugador extranjero, así que se ha estancado un poco la salida de Correa, así que esto es un poco la llave que va a abrir el fichaje, la cesión de Monsequín al Atleti, y veremos a ver si se da. Claro, hay que, bueno, tienen que llegar a lo que pide el Atlético de Madrid, por eso está estancado, aparte no se ha vuelto a hablar mucho más de la salida de Jota al Ajax, porque un futbolista extranjero tiene que salir de Aliti Had, y el portugués era el que más cerca estaba de hacerlo, pero en las últimas horas tampoco, y en los últimos días, no se ha hablado mucho de su salida, si no sale un extranjero, es imposible que Aliti Had vaya a por Correa, y ya sería buscar un acuerdo para el próximo verano, y en el mercado de verano, que Ángel Correa salga hacia Arabia Saudí, pero claro, puede llegar esa oferta, que den salida al jugador extranjero, y ahí es cuando ya se podría llegar a un acuerdo, y lo que hemos comentado, si sale Correa, el elegido es Monsequín. Claro, lo de Correa va a mover cosas en la delantera, como también puede mover cosas en la defensa, la lesión de Azpilicueta, vamos primero con Azpilicueta, y luego veremos a ver qué pasa con Soyuncu, con Mourinho también, del que ha hablado Antonio Ruiz en la COPE, pero lo primero es decir que Azpilicueta ya ha sido hoy, hoy mismo operado con éxito, de esa lesión, de esa rotura del menisco externo, y el otro día en marca, Pablo Ejea comentaba que el tiempo estimado está entre las 8 y las 12 semanas, es decir, entre 2 y 3 meses de baja, es una lesión también bastante difícil, yo creo, para Azpilicueta, también sobre todo por la edad, pero, claro, lo de Azpilicueta, ¿qué va a pasar con Soyuncu? porque en marca, el mismo Pablo Ejea comentaba que la lesión de Azpilicueta no va a condicionar la salida de Soyuncu, sin embargo, en As, Odrú Sancar, decía todo lo contrario, que no pasa nada, que lo de, perdón, que sí, que lo de Azpilicueta iba a condicionar la salida de Soyuncu, y Mateo Moreto también ha dicho que si Soyuncu se va a ir, es que se va a ir, no va a cambiar nada de Azpilicueta, así que es un poco también ver la improvisación que hace este Atlético Madrid, porque también vamos a comentar después el fichaje o la posible repesca de Santiago Mourinho. Primero, dar muchísimo ánimo a Azpilicueta, que vaya a la recuperación lo mejor posible, un futbolista que ha cumplido a lo largo de la temporada, siempre ha dado el callo, el otro día entró muy bien al partido, pero llegó esa lesión, no sé si arrastraría algo del partido contra Lugo, porque salió con molestias en la rodilla, y me hace temer que igual ahí es cuando realmente se produjo y ya se agravó el otro día frente al Real Madrid, ha sido operado con éxito, y es una lesión algo distinta a la de Pablo Barrios, por eso que el tiempo de baja estimado sea mayor, luego también la edad influye bastante en este tipo de lesiones, y parece que puede estar entre dos o tres meses a Azpilicueta de baja, por eso hay que ver cómo cuadran esas cosas en la defensa, porque según Mateo, Soyuncu va a salir, solo falta el destino, si es Porto, si es Borussia Dortmund, si es el Fenerbahce, pero que no van a cambiar los planes, pero claro, jugamos con defensa de tres, no parece ser que Simeone vaya a cambiar de sistema, porque el otro día contra el Real Madrid, en los últimos partidos, ha visto que es un sistema que también puede plantar cara a cualquier equipo, y la plantilla es que encima está hecho para ello, pero claro, pierdes a dos centrales, que en el caso de Soyuncu no estaba teniendo muchos minutos, pero también pueden llegar las lesiones, y creo que eso sería peligroso, porque al final igual te toca cambiar de sistema, obligado por la falta de centrales, si sale Soyuncu a Azpilicueta, ya está confirmada su lesión, creo que habría que hacer algún movimiento en la zona defensiva, fichar no creo, por eso lo que comentaban desde COPE, que Mourinho podría ser repescado, y creo que es una operación que tendría bastante sentido, y si no, tendrá que dar la oportunidad a algún jugador del filial, porque si no, creo que podemos ir muy justos en la zona defensiva. Si, era algo que comentaba esta misma tarde Antonio Ruiz en COPE, decía que tras la lesión de Azpilicueta, y la posible cesión de Soyuncu, del que ahora hablaremos también, porque también hay novedades en cuanto a su posible salida, el atleti, el objetivo del atleti, o el deseo del atleti, es repescar a Santiago Mourinho, central, que llegó al atleti en verano, el pasado verano, que fue cedido al Zaragoza, que no empezó jugando, nada, en el Zaragoza, pero con el cambio de entrenador, y el cambio de sistema a tres centrales, sí que está jugando bastante, ha sido titular en los últimos seis partidos, y la verdad es que, yo creo que lo estaba haciendo bien, o por lo que he leído, a varios opciones del Zaragoza estaba jugando bien, así que, quizás sea una solución, también improvisada, por lo de Soyuncu, y un chilo de Azpilicueta, pero que quizás puede tener sentido. Yo los últimos partidos que he visto de Mourinho, me ha encantado, me parece un jugador con muchísima jerarquía, encima, con el mismo sistema, que el atleti está jugando al Zaragoza, con los tres centrales, eso ha hecho que entre a jugar, porque tiene muy buenos centrales, el Zaragoza, con Gira Amador, francés, ahora Mourinho, y está siendo el mejor de los centrales, en lo que he podido ver, es cierto, es segunda división, pero creo que es un chico que tiene muy buena pinta, y ante la posible, bueno, ante la baja de Azpilicueta, y la posible salida de Soyuncu, creo que el atleti no se puede arriesgar, a no tener centrales de sobra, porque vale, si no hay lesiones, sí, vuelve Reinildo, también es un futbolista que va a portar seguro, pero claro, una temporada es muy linda, seis lesiones, igual vamos muy justitos para esa zona, porque estarían Hermoso, Jiménez, Bitzel, Xavik, y Reinildo, estarían esos cinco centrales, que bueno, puedes pensar, sí, son cinco centrales, pero claro, jugamos con ese sistema de tres atrás, sería distinto si jugásemos con un 4-4-2, si solo empleásemos dos centrales, e igual el atleti tiene que mirar, si se ficha un central sobre todo eso, porque pueden aparecer lesiones, e ir muy justitos hasta final de temporada. Vamos a profundizar ya en el tema de Soyuncu, porque claro, estamos hablando de su posible salida, ¿por qué? Porque a pesar de lo que comentaba antes que decían en As, de que la lesión de Azpilicueta va a frenar un poco, o quizás frene la salida de Soyuncu, todo lo contrario, según Mateo Moreto, según Marca, según medios y periodistas turcos, porque todo parece indicar que Soyuncu se va a ir del Atlético de Madrid, este mismo mercado de enero. Primero, Serkan Hamzaoglu, perdón, en Turquía, y después Mateo Moreto también ha confirmado, Soyuncu podría salir rumbo al Porto, ¿por qué? Porque tiene el atleti un acuerdo con el club portugués, es decir, esta posible cesión sería remunerada de 2 millones de euros, más el sueldo de Soyuncu, sumado todo, sería un total para el Porto de desembolsar 4,5 millones, ese es el acuerdo que tiene el Porto con el atleti para la cesión de Soyuncu, pero desde otros medios turcos, sobre todo también el periodista Yagisha Monkoglu, dice que Soyuncu tiene acuerdo con el Fenerbahce, y que de hecho han negociado estos últimos días el club, el Atlético de Madrid con el Fenerbahce, y que ya han llegado también a un acuerdo, así que parece Soyuncu ahora mismo más cerca de volver a Turquía, de ir al Fenerbahce, que de marcharse al Porto también, es algo que ha comentado Mateo Moreto, así que, bueno, todo parece indicar que Soyuncu se va a ir, y que el Fenerbahce le ha tomado la, ha superado la carrera al Porto para conseguir al turco. Claro, pero también hay un principio de acuerdo, entre el Porto y el Atlético de Madrid, ese principio de acuerdo sería una cesión hasta final de temporada, de 2 millones de euros, lo que comenta Mateo Moreto, y luego también se haría cargo del sueldo íntegro del futbolista, por lo tanto el atleti tendría otra fuente de ingresos, 2 millones de euros, más lo que libera la masa salarial, porque el Porto sería el equipo que pagase. Hay ese principio de acuerdo, pero el Fenerbahce está presionando mucho en las últimas horas, el Dortmund parece ser que también se ha metido en la puja del futbolista, y es algo que se va a decidir en los próximos días, comenta Mateo que a principios de semana es cuando se va a dar su salida, y lo he dicho, que lo de Azpilicueta no parece ser que vaya a cambiar nada. Sí que está claro, porque se venía hablando mucho de que el atleti solo quería un traspaso, parece ser que ahora lo que interesa es una cesión, porque la idea es recuperar al futbolista en junio, y que esté la próxima temporada, al menos es lo que comenta Sabun Koglu, que es el periodista que ha llevado la operación de Soyuncu, es un periodista muy fiable de Turquía, y más cuando hablamos del Fenerbahce, comentan que Simeone cuenta con él de cara a la próxima temporada, salvo que haga un temporadón, llega una oferta tremenda, y ya sabemos cómo funciona el club. Quizás en el atleti se piensa que no va a tener muchos más minutos, de los que está teniendo ya Soyuncu en el atleti, quizás por eso piensan desde el club, que lo mejor sería una cesión, que vuelva en verano, y que ya con la salida de Savits, que parece muy probable que se va a ir, no ya en este mercado de enero, sino en verano, ya como agente libre, porque termina contrato, quizás Soyuncu es su sustituto natural en el atleti en Madrid, así que veremos a ver qué pasa, ya esto es pensando un poco más en futuro, en la posición central para el Atlético de Madrid, como también está pensando en el futuro el atleti para su centro del campo, con Bilal El Canús, es un jugador del que ya hemos hablado en anteriores episodios, de mercado de fichajes, bueno, creo que fue en informativo, porque si no me equivoco fue en diciembre, cuando hablamos de él, y es que también Antonio Ruiz, además de hablar de Santiago Mourinho, ha puesto sobre la mesa el nombre de Bilal El Canús, es un media punta, un centrocampista, un interior del Genk marroquí, de tan solo 19 años, y según Antonio Ruiz, el atleti ya está negociando con el Genk, para su fichaje, según la noticia, claro, en la noticia, ponen a Bilal El Canús como pivote, lo ponen como 5, pero claro, Bilal El Canús no es un pivote, no es un 5, para un posible fichaje del Atlético de Madrid, porque Antonio Ruiz comentaba que Leandro Paredes era el favorito para esa posición, es imposible fichar ahora a Leandro Paredes, y que habían ido, había aparecido esta oportunidad de Bilal El Canús, y que iban a ir a por él, y que está negociando con el Genk, algo que por cierto también, Sacha Tabolieri ha desmentido, ha desmentido que haya negociaciones entre el Genk y el Atlético por El Canús. Eso es Tabolieri, que es uno de los periodistas más reputados de Bélgica, ha desmentido, que haya negociaciones entre el Atlético de Madrid, por el futbolista, y luego también es extraño que hablen de que es un pivote, cuando no tiene nada que ver con esa posición, es un medio centro, un volante, que puede jugar como interior, incluso como media punta, es un medio centro que yo catalogaría de ofensivo, futbolista que rompe muy bien líneas, con muy buena visión, muy técnico, y que no encaja para nada en la posición de pivote, no tiene nada que ver, y es algo que hace, que es algo extraña, porque si dicen que quieren un media punta, un interior, pues cuadra perfectamente, ahora, decir que es un pivote, creo que ahí, no cuadra muy bien con lo que es realmente el futbolista. Mira, además de esa chata valería, nos dice Jaime por el chat, que lo ha desmentido también Mateo Moreto, así que, también, queda bastante en duda esa información de Antonio Ruiz, según Mateo. Faría desde el principio, así. Sí, sí, así que, así que era raro lo del ganús, es verdad que puede interesar a Leti, pero no como pivote, como cinco, para el futuro. Hablando de pivotes, hablando de cincos, sea también... Aparte que costaría una pasta. Sí, es verdad. Porque tendrá un valor de mercado de más de 20 millones de euros, porque es un chico que tiene muy buena pinta, también hay que decirlo, que aunque no sea ese pivote, es un futbolista que pinta que va a ser muy bueno, solo tiene 19 años y lo está haciendo realmente bien. Se lo ha relacionado también con muchos equipos en Europa, así que sería un fichaje muy complicado para el Atlético de Madrid, teniendo en cuenta cómo se está moviendo estos últimos años, y en este mismo mercado de invierno. Hablando de pivote, hablando de cincos, está el caso de Calvin Phillips, que también ha sido relacionado para el Atlético de Madrid, por el periodista Matt Lowe, de The Telegraph, ha dicho que Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona en España, están interesados en Calvin Phillips, el pivote del City, que no está jugando nada con Pep Guardiola, desde que llegó el procedente del Leeds, también desde Inglaterra comenta que el Crystal Palace, el West Ham y el Newcastle, también están en la carrera, es verdad que según esta información, quizás la preferencia del jugador, es seguir en Inglaterra, en estos tres clubes, en alguno de estos tres clubes, que están interesados, porque esto le daría más facilidades, para seguir yendo con la selección inglesa, de cara también a la Eurocopa de este mismo año. Según el periodista Matt Lowe, el futuro de Calvin Phillips se va a decidir esta misma semana, a principios, claro, pero es un fichaje que como decíamos con el Canus, es complicado, sobre todo también, lo decía Picudíacenas, sobre todo por la ficha, la ficha de Calvin Phillips, tiene que estar altísima, como para que el Atlético de Madrid la pague íntegra, siendo un fichaje. Aparte que piden también unos 7-8 millones por la cesión, hasta final de temporada, me parece un auténtico dineral, es cierto que es un futbolista, por el que el City paga un dineral al Leeds United, su rendimiento ha sido muy pobre, apenas ha jugado con Pep Guardiola, incluso Guardiola lo ha dicho, que es un jugador que han visto, que no tenía el nivel que necesita el City, que no encajaba, y parece ser que una salida es probable. Ahora, tiene que haber mucho dinero de por medio, quien quiera llevarse a Calvin Phillips, allá entrarían los equipos de la Premier League, porque Mateo también ha hablado del Barcelona, que está ahora mismo bastante frío, este sí que sería el perfil de futbolista que necesita el Atleti, la cesión es lo que creo que va a coger más fuerza, o si no un traspaso low cost a última hora, si hay salidas, es lo que tiene que hacer el Atleti para que llegue un pivote, fijaros que estamos a 20 de enero, ya el mercado llega a su etapa final, y por aquí no aparece ningún medio centro, y tampoco las noticias es que sean muy optimistas, para que veamos con lo fácil que debería ser para un equipo de élite poder modificar dos cosillas, porque el equipo, hay momentos en los que está compitiendo muy bien, lo hemos visto en los últimos partidos contra el Real Madrid, pero le faltan esas dos cosillas que mejorarían una barbaridad la plantilla, pero ya sabemos cómo funciona el club, y parece ser que la llegada de un pivote va a ser o una ganga que aparezca de la nada, un jugador low cost, una cesión, o que directamente no venga nadie. Sí, porque además David Medina decía, si no me equivoco, en el canal de Rubén Uriah, en Twitch, y además hoy Picudio Cenaz, han dicho que sí, que el Atleti se está moviendo por un pivote, pero a ver qué pivote, porque viendo cómo están las informaciones, se espera muy muy low cost ese perfil, al igual que como decíamos con Moise King, es un poco también improvisando este mercado de fichajes. Igual es casi mejor no traer a nadie, porque para traer como a Doherty, pues casi ahí, mira, se necesita un pivote, sí, al igual que otras cosas, pero para traer futbolistas que van a empeorar la plantilla, casi es mejor, opinión, no traerá absolutamente nadie. Por cerrar un poco con Calvin Phillips, también ha hablado Fabricio Romano sobre estas informaciones, y ha dicho, a pesar de las nuevas historias sobre el interés del Barça y del Atlético de Madrid por Calvin Phillips, hasta el momento no tengo conocimiento de conversaciones concretas, este es un préstamo caro para los clubes españoles con limitaciones del fair play financiero, por lo que es difícil, un poco lo que también hemos comentado del tema económico. Visto un poco también el tema de Calvin Phillips y del pivote, ha salido una noticia hoy mismo también de la SER, de Castellón, de Radio Castellón de Cadena SER, era Xavi Sidro el que comentaba la noticia, el Villarreal tantea la cesión de Javi Galán, tras sobre todo la lesión de Pedraza, lateral izquierdo del Villarreal que ha sufrido un esguince, y comenta también en la noticia que Javi Galán vería con buenos ojos este posible movimiento por los pocos minutos que está disfrutando en el Atleti, seguir en primera división, Villarreal, a pesar de la mala situación en la que está esta temporada, es un club importante en España, y esto, repito, sería en calidad de cedido, es lo que le interesaría al Villarreal, y que también, por cierto, ha sido confirmado en los últimos minutos por Mateo Moreto. No suena descabellado, ya se habló de su posible salida al Betis, se cayó porque Miranda no se va a ir finalmente al Milan, el Osasuna parece que iba a estar interesado, y ahora es el nombre del Villarreal, que parece ser que va a preguntar al Atleti si es posible una cesión, y es un futbolista que no está teniendo prácticamente minutos, que lo tiene muy complicado porque delante tiene dos futbolistas como Riquel Milino que están haciendo un auténtico temporada, en el cambio de sistema tampoco parece que vaya a llegar porque al final es lo que más está perjudicando a Galán que es un lateral, es un futbolista para jugar con cuatro, también tendría la competencia de Rey Milo, pero bueno, si se cambiase de sistema creo que tendría muchísimas más opciones, algo que tampoco parece que vaya a ocurrir, y habrá que ver cuál es la opinión del Atlético de Madrid, si ve que puede dejar salir cedido al futbolista, o deciden que no, porque igual ven que igual se necesita tirar de Javi Galán en algún momento de la temporada, hasta el momento no ha sido así, por lo tanto creo que va a ser uno de los temas para hablar en los próximos días porque parece ser que es una información totalmente verídica, que el Villarreal está interesado en Javi Galán y ahora habrá que ver qué es lo que piensa el Atleti. Pues antes de continuar con más noticias, si os está gustando el vídeo podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo aquí a De Padres e Hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Perdonad por los gallos porque sigo con la voz un poquito tomada después del partido del otro día ante el Madrid en Copa del Rey de la victoria del Atleti que por cierto ayer subimos el análisis si no lo habéis visto aún dejaremos una tarjetita por aquí arriba para la gente de YouTube. Seguimos con más noticias aquí en este episodio 44 del mercado de fichajes porque ya que hablamos de laterales izquierdos también hay que comentar el tema de Renan Lodi porque ya es oficialmente nuevo jugador del Al y Lala aquí vemos su presentación con el 2 al número 6 y es importante esto para el Atlético de Madrid porque se habló en su día de que podía recibir 6, 6 millones y medio el equipo ha subido la cifra del dinero que podría recibir el Atleti por ese 30% de futura venta que tenía pactado con el Olympique de Marsella y el equipo dice que el Atleti podría recibir 8 millones de euros es verdad que al ser una cesión con opción de compra obligatoria serán en verano cuando lo reciba pero 8 millones de euros son 8 millones de euros que está bastante bien. Pues más dinero para las arcas del club que se suman a las salidas del pasado verano con Dogbia el propio Lodi que también dejó ha dejado por partida Doble Carrasco y otros tantos futbolistas que salieron en el pasado mercado los 50 millones de euros de Cuña es una opción muy parecida la de Cuña se fue cedido al Wolverhampton y el Atleti recibió el dinero en verano pues aquí va a ser igual el Marsella recibirá el dinero cuando acabe esa cesión porque es una opción de compra obligatoria y ahí es cuando el Atleti se llevará el porcentaje del futbolista al parecer hay variables más altas y eso hace que el 30% del jugador se haya tasado en esos 8 millones de euros que hablan desde el equipo así que Lodi es oficial nuevo jugador de Alilal y el Atleti recibirá ese dinero por la cláusula que guarda en su día Hablando de dinero también un poco esto le interesará a Gilmarín lo de los 8 millones de Lodi del traspaso al Alilal hay que hablar de Gilmarín también porque en voz populi tanto Rubén San Pedro como Joaquín Hernández Rader han comentado en un artículo que Gilmarín ha pactado con Ares Management que tiene un porcentaje alto del Atlético de Madrid para que este fondo americano siga en el accionariado del Atleti por lo menos hasta 2026 según esta información su contrato su vinculación con el Atleti terminaba ya en este 2024 sin embargo aquí Gilmarín se ha guardado un poco las espaldas y seguirá asociado a Ares Management hasta 2026 se habla incluso de que Ares puede tener una opción preferencial para comprar el Atlético de Madrid a partir de 2026 que es cuando Gilmarín parece que quiere marcharse ya quiere vender el club después de que ya se complete la construcción de la ciudad deportiva Sí o igual directamente Si Ares va consiguiendo cada vez más protagonismo que también decida vender parte del club porque está consiguiendo tener una parte importante del accionariado también se lleva hablando un tiempo que Ida Nofer se puede desvincular lo único que están siendo más rumores que otra cosa y aquí una de las noticias de un poco la propiedad del Atlético de Madrid que los próximos años creo que van a estar muy movidos con la venta del club Volvemos al apartado deportivo porque el Atleti vuelve a la liga el lunes este mismo lunes y ya se conoce el árbitro de ese partido va a ser Martínez Munuera en el bar va a estar asistido por Jaime Latre así que como siempre decimos con los árbitros esperemos que no haya que hablar mucho de ellos para ese partido del lunes ante el Granada ya digo que vuelve el Atleti a la liga y como también volvió Pablo Barrios un Pablo Barrios que el otro día ya comentamos que en la prórroga estuvo muy bien a pesar de haber venido una lesión bastante complicada de ese menisco y comentaba en As Ignacio Camacho que no es el futbolista no es el exjugador del Atleti sino es periodista de As que comenta que el objetivo primero de Pablo Barrios tras su vuelta es hacerse ya con la titularidad en el Atlético de Madrid una titularidad que yo creo que puede conseguir perfectamente porque es un gran jugador y aporta muchísimo a ese centro del campo y también su objetivo un poco más a medio o largo plazo es hacerlo bien para ir convocado con España en los próximos Juegos Olímpicos de París es una meta que tiene el jugador así que yo creo que es bastante factible las dos cosas sobre todo que sea titular y yo creo que con España también debería ir convocado para esos Juegos Olímpicos sin lugar a dudas se está haciendo un hueco en la Sub-21 está siendo de los mejores futbolistas de la selección una pena que llegó esa lesión pero seguro que entra en las próximas convocatorias que ahora empezarán de nuevo las selecciones y no tengo ninguna duda que va a ser titular indiscutible en este último tramo de la temporada creo que puede asentarse este centro del campo de Coque de Paul y Pablo Barrios porque lo del pivote parece más complicado que otra cosa y si hay que tirar de ellos creo que es un centro del campo que puede dar la cara lo único que llegó esa lesión de Barrios luego cuando estaba Barrios no estaba Coque casi coincidió un poco en el principio de la temporada pero bueno Barrios ha rendido a un nivel muy alto y hay confianza plena y encima se marca ese objetivo de estar en los Juegos Olímpicos que creo que tiene que ser una experiencia tremenda para un futbolista veremos a ver si va sumando minutos en el partido de lunes ante el Granada hoy no había entrenamiento hoy había descanso mañana volverá el Atleti a las sesiones preparando ese partido así que ya mañana con la previa veremos a ver si prueba algo Simeone y si está Pablo Barrios en los planes de cara a ser titular o no para ese partido ante el Granada hablando de la Liga esta noticia también es de alcance porque se ha modificado con esto de la Copa del Rey se ha modificado el horario del Atlético de Madrid Valencia Club de Fútbol finalmente va a ser el domingo 28 de enero a las 9 ese partido de la jornada 22 así que esto claro complica mucho para los aficionados tanto del Atlético como del Valencia que tenían pensado venir al estadio a verlo porque ya había mucha gente según he visto en redes sociales que tenía las entradas tenía el viaje cogido porque el partido si no me equivoco era a las 4 y cuarto y claro esto cambiaba totalmente los planes nos seguimos abonando a las 9 en este caso por el sorteo de la Copa del Rey para un partido que celebrábamos que iba a ser a una hora decente a las 4 y cuarto a mí me parece un horario muy bueno y más ahora en invierno parecía que íbamos a tener por fin un poco de calma pero nada otro día más a las 9 de la noche al Metropolitano ya no sé los que llevamos y 9, 9 y media siempre jugamos a la misma hora y en este caso por el sorteo de Copa que le va a venir bien al equipo son más horas de descanso pero a nivel de aficionado son horarios complicados pero aún así fíjate la asistencia que está teniendo este año en Metropolitano la gente está muy enchufada y cambia de las 4 y cuarto a las 9 de la noche Hablando de Copa del Rey también lo comentamos en el análisis del Real Madrid pero también lo recalcamos ya se sabe el rival del Atlético en esa Copa del Rey en los cuartos Atlético de Madrid Sevilla en el Metropolitano en los cuartos de final de la Copa del Rey el jueves 25 de enero a las 9 también otro partido a las 9 sin embargo va a estar bastante seguido a otro partido ante el Sevilla Sevilla Atlético de Madrid de la jornada 24 en Liga del que también ya se conoce horario va a ser el domingo 11 de febrero en este caso a las 6 y media así que oye por lo menos cambia un poco el horario y ese partido de Liga será a las 6 y media así que oye nos enfrentamos al Sevilla bastante seguidos y ojalá ganar los dos partidos porque sería importantísimo tanto en la Copa como en la Liga Lo único que el partido del Sevilla creo que también puede ser modificado porque va a depender del sorteo de las semifinales de la Copa del Rey si el Atleti ojalá sea así está en las semifinales es un partido que de nuevo puede cambiar de horario que se ha trasladado a las 9 de la noche también o directamente a la jornada del lunes es algo que ha comunicado la Liga como hizo para el partido del Granada que son partidos que quedan a expensas del sorteo de las semifinales de la Copa del Rey y es un poco aún duda porque va a depender del encuentro y si no es el Atleti el Sevilla que esperemos que no ocurra así si pasa el Sevilla también podría ser modificado porque el Sevilla podría estar en semifinales hablando de dudas que también nombrabais al principio en el chat su nombre es duda Reinildo para llegar a ese partido de Copa del Rey de este jueves ante el Sevilla ¿por qué? porque a pesar de haber ganado su primer partido bueno no fue un empate fue un empate ante Egipto en la primera jornada de la Copa África en la fase de grupos en la segunda jornada Mozambique perdió Reinildo con su equipo perdió 3 a 0 ante Cabo Verde con un golazo de DB aunque es verdad que se ha hecho viral ese gol pero el portero el portero también tiene muchas cosas que decir en esa jugada y ¿por qué está en duda Reinildo para ese partido? porque claro si pierde o empata es decir si no gana ante Gana valga la redundancia el próximo lunes en la Copa África en la fase de grupos quedará eliminada Mozambique y Reinildo podría incluso sumarse al equipo al Atlético de Madrid para estar ya disponible de cara al jueves a ese partido de Copa del Rey ante el Sevilla desde el lado egoísta queremos a Reinildo de vuelta tienen que ganar es obligatorio que ganen si quieren seguir en la Copa África solo les vale la victoria frente a Gana y si no consiguen ese resultado Reinildo estará de vuelta y puede llegar directamente al partido del próximo jueves frente al Sevilla de la Copa del Rey ayer perdieron ese gol que comenta Dani que Bebé tira prácticamente desde el centro del campo es un futbolista que no se lo piensa lo vemos cada fin de semana con el rayo vallecano ese murmullo que suena en Vallecas cada vez que toca el balón porque ha marcado muchos goles de ese estilo y ayer lo volvió a conseguir ahora el portero bueno pues portero de la Copa África me parece un torneo que pasan cosas muy extrañas hacen cosas muy raras los jugadores es bastante graciosa la competición y nada centrándonos en Reinildo depende del resultado si gan seguirá en la Copa África si no consiguen esa victoria Reinildo estará de vuelta con el grupo y hablando también de partidos que interesen al Atlético de Madrid nos fijamos mucho estas últimas semanas perdón en el Inter de Milán y es que ayer jugó las semifinales de la Supercopa de Italia y ganó por 3 goles a 0 Inter 3 Lazio 0 y los goles fueron de Turam Chalanoglu y Fratesi se enfrentarán el lunes creo ante el Nápoles que ganó la otra semifinal en esa Supercopa el Inter va muy bien tanto en Liga como en Supercopa ya lo estamos viendo y por cierto también pueden tener otro refuerzo más de cara a ese partido ante el Atlético de Madrid porque se habla mucho de que ha cerrado ya el fichaje de Taremi delantero del Porto ya para cuando vuelva de la Copa África que también está con su selección No, es de la Copa Asia y sería con Taremi parece ser que va a ser finalmente para la próxima temporada que es cuando llegue como agente libre sería un fichaje a coste 0 acaba contrato con el Oporto es un futbolista que llegó a sonar para el Atleti lo ha hecho muy bien en Portugal y parece ser que el Inter va a cerrar el acuerdo para el verano porque está teniendo problemas para que llegue ya el futbolista es un equipo que ahora mismo está como un tiro está en un momento impresionante el Inter de Milán es cierto que sufrió contra Lelas Verona pero lo sacó adelante que es lo importante queda bastante para la primera para el primer partido de esa eliminatoria queda casi un mes de competición las cosas pueden cambiar mucho y ya no te digo para la vuelta pero hay que decirlo el Inter lo está haciendo muy bien se refuerzó con Buchanan y no se descarta alguna incorporación de cara a los próximos días gracias Paco Gómez por ese follow así que eso aclaramos el error que he tenido al principio será para la próxima temporada como agente libre lo de Taremi pero en todo caso el Inter se ve que se está reforzando muy bien para esta temporada para la siguiente porque yo creo que tiene aspiraciones de seguir compitiendo muy bien en liga ganar series A y también en la Supercopa que es el torneo que está ya jugando y que ganó el otro día ante el Araccio por 3 goles a 0 hablando también de torneos el otro día el Atlético de Madrid perdió y fue eliminada de la Supercopa de España ante el Levante Atlético de Madrid 1 Levante 3 fue el partido en Leganense en las semifinales el gol del Atlético lo hizo Ayibade y bueno tendrá revancha porque también se va a enfrentar al Levante en este caso en Liga en la jornada 16 el sábado 3 de febrero a las 4 y media ya se confirmó ese horario pero también habrá derbi en la Copa de la Reina en cuartos de final el Atlético se va a enfrentar al Real Madrid el 6, 7 u 8 de febrero así que también otro derbi que estaremos muy atentos también para comentar aquí en De Padres e Hijos a ver que ojalá gane ese Atlético de Madrid y siga progresando en un torneo que ganó la temporada pasada precisamente ante Real Madrid en esa Copa de la Reina con ese golazo que todos recordamos de Vanini y seguimos con el femenino también porque ya es oficial la renovación de Sonia Majarin hasta 2026 así que oye también movimientos en el femenino que hay que comentar en el canal enhorabuena también al Atlético de Madrid por cerrar esta renovación a Sonia Majarin que yo creo que también es una jugadora importante para el presente y para el futuro del Atlético de Madrid y vamos a cerrar con dos cosillas este mercado de fichajes del Atlético 44 primero con Felipe Luis que ya se ha confirmado va a ser el nuevo entrenador del Flamengo sub-17 de las categorías inferiores de Flamengo equipo en el que se retiró ya en Brasil después de su paso por el Atlético de Madrid y él ya dijo en varias entrevistas que él no quería ser directivo no quería hacer otra cosa que no fuera ser entrenador ¿por qué? porque Simeone era una inspiración para él y parece que empieza su andadura como entrenador como técnico en el Flamengo sub-17 así que yo creo que le puede esperar un futuro bastante prometedor a Felipe Luis si repite también esa experiencia que tiene como jugador le deseamos lo mejor en el mundo de los banquillos hace poco lo comentaba que Simeone le cambió y le hizo ver que su futuro tenía que estar como entrenador de fútbol empieza en Brasil empieza con Flamenco con un equipo sub-17 poco a poco irá subiendo y veremos si llega a entrenar en algún momento en Europa y cerramos este episodio del mercado de fichajes felicitándole el cumpleaños a José María Jiménez que cumple hoy 29 años así que felicidades para el uruguayo 29 años lleva toda la vida yo hubiera dicho que tenía más edad pero es que lleva toda la vida en el Atlético Madrid y el otro día yo creo que el mejor regalo que nos pudo hacer por su cumpleaños fue ese partidazo que hizo ante el Real Madrid en Copa del Rey felicidades a Josema y el otro día fue una exhibición lo cortó absolutamente todo por arriba por abajo estaba en todos lados y eso es Jiménez Jiménez cuando está bien es un futbolista diferencial uno de los mejores centrales de Europa sin ningún tipo de dudas ojalá tenga mucha más regularidad el año pasado ya no tuvo tantas lesiones este año igual el año pasado superó los 30 partidos y nada que la rompa en este último tramo de la temporada se haga con el puesto y sea ese comandante que tanto necesitamos atrás porque un buen José María Jiménez va a ayudar mucho para solucionar los problemas defensivos y ojalá haya disfrutado mucho de su día por cierto ya que hablamos de cumpleaños hoy 20 de enero también cumpleaños el hombre con el que hemos iniciado este episodio del mercado de fichajes es Moldovan sí sí Moldovan regalo de cumpleaños ese fichaje por el Atlético de Madrid cumple 26 años Gervitz tiene 25 si no me equivoco no 28 28 tiene claro pues entonces ahí rejuvenece un poco la portería el Atlético de Madrid así que también felicidades al que va a ser nuevo jugador del Atlético de Madrid veremos a ver si llega ya esta semana 28 años yo creo que Gervitz era un poco más joven pero bueno no no ahí rejuvenece un poco la plantilla la portería en este caso el Atlético de Madrid así que a ver también cómo se adapta al Atleti el bueno de Moldovan nuevo portero suplente del Atleti que cumpleaños así que felicidades así que con esta ronda de cumpleaños cerramos este episodio 44 del mercado de fichajes este episodio muy completo porque ya se va acercando el final del mercado y ya el Atleti se va moviendo va cerrando operaciones ya tiene cerrada el cambio de la portería el fichaje de Moldovan la salida de Gervitz rumbo a la Premier al Sheffield United también se habla mucho de la delantera y ese acuerdo que tiene el Atleti con la Juve por la cesión de Moisequín si se da la salida también de Ángel Correa al Atleti y luego también el tema de la defensa la lesión de Azpilicueta qué pasa con Soyuncu la posible repesca de Mourinho tema pivote lo de Villanel Canús yo creo que el Atleti se está moviendo ahora en este mercado y pueden quedar unos episodios bastante interesantes de cara al futuro así que nada Diego ha sido un placer igualmente Dani un episodio en el que ya se van concretando muchas cosas en los próximos días muchas de ellas se pueden hacer oficial y nada nos vemos mañana no sabemos si vamos a grabar por la mañana o por la tarde si es en directo y tal sería por la mañana porque yo por la tarde tengo partido de fútbol juego y no va a poder ser por la tarde pero lo intentaremos traer por la mañana y si no pues hará una previa Dani como otras veces ha pasado cuando no hemos podido estar los dos juntos previa habrá seguro en el canal y nada nos vemos mañana por aquí y luego también el lunes después del partido frente al Granada estaremos aquí en directo en Twitch analizando el encuentro y muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado en directo y también a los que lo hacéis en diferido en el resto de plataformas pues muchas gracias a todos por haberos pasado gracias también a todos los que nos habéis seguido que habéis sido bastantes en este mercado de fichajes y para la gente de YouTube podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este episodio qué opináis del cambio en la portería de la salida de Gervis de la entrada de Moldovan también de la delantera del fichaje posible de Moise King como cedido de la salida de Correa también del tema centrales dejad en nuestras redes sociales Twitter y Instagram y Twitch donde hacemos directos dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos ¡Gracias!